Gracias Que bonitos ojos tienes Debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas Que bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadeas Malagueras Niña salrosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Y decirte niña hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el cantor de un arroz Que eres linda y hechicera Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. Mala reña sal de rosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera Y decirte niña hermosa que eres linda y hechicera, eres linda y hechicera. Como el canto de una rosa malagueña. Hasta pronto. Sal de rosa... 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 Sal de rosa...